¡Suscríbete! La utopía de dragones y vikingos. Tu utopía, tal vez. La mía es menos concurrida y más... ...higiénica. ¡Hey, amigo, espera! Por todos los dioses. No es el único. Es una furia luminosa. Oh, lo siento. ¿Acaso desapareció? ¡Guau! Es un mundo oculto de dragones. Chimuelo, ve a presentarte. Chimuelo tiene novia. He cazado cada furia nocturna, excepto el tuyo. Entrégamelo. Jamás voy a entregar a mi dragón. Entonces destruiré todo lo que amas. Ya no estamos seguros aquí. Tenemos que desaparecer completamente del mapa. Tenemos que luchar por su libertad. ¡Venga, chibuelo! No eres nada sin tu dragón. ¡Ataca! Enseñales lo que puedes hacer. Sálvalo. Somos tú y yo, amigo. Siempre. No. 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 No.